1, 2, 3, va ¡Vamos! ¡Ay! Al puro vestido de los risitos puedes quedar ¡Ay! Tú me juraste quererme, tú me juraste desamarme Y eso había sido mentira, mambrita Tú me juraste quererme, tú me juraste desamarme Y eso había sido mentira, mambrita Más de espinas en el monte se arrepiente haber nacido Y así me arrepiento yo, ay, mambrita Más de espinas en el monte se arrepiente haber nacido Y así me arrepiento yo, ay, mambrita ¡Ay! Más de espinas en el monte se arrepiente haber nacido Voy rodando en este mundo como la basura seca Como la hierbita mala y mambrita Voy rodando en este mundo como la basura seca Como la hierbita mala y mambrita Para no seguir sufriendo, para no seguir llorando Pido a Dios que ella me lleve, mambrita Pido a Dios que ella me lleve, mambrita ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias!